Namasté, en abril celebramos el Día Mundial de la Salud y en Sportline abrimos un espacio para relajarnos y celebrar la vida, cuyo principal objetivo será motivarnos a trazar nuevas metas y encontrar balance entre bienestar físico y mental. Hoy haremos una meditación para la ansiedad. Esa misma que nos ataca a diario, que muchas veces nos cuesta identificar, que ocurre varias veces durante el día y que no sabemos cuál es la causa. A través de la meditación guiada te brindamos las herramientas necesarias para encontrar un balance, no solo físico, sino también mental. En tu posición meditativa, esa en donde principalmente requieres que tu columna esté recta y alargada, ese alargamiento viene desde tus isquiones, que son los huesitos que tienes en cada uno de tus glúteos. Alarga tus manos sobre tus piernas y déjalas abiertas hacia el universo. Dedica estos minutos para ti en un lugar en donde tengas privacidad y si puedes tener una luz cálida, sería mucho mejor. Humedece tus labios, traga saliva, deja que tu lengua quede flotando en tu boca. Y comenzamos a anclarnos en el momento a través de la observación consciente de tu respiración. Observa cómo has llegado a este momento, si tu respiración está agitada, está serena, si es profunda o superficial. ¿Dónde se refugia tu inhalación? ¿Desde dónde parte tu exhalación? Toma unos segundos en silencio para observar y responder estas preguntas sin juzgar, sin criticar, solo observando. Y a partir de este instante, quiero que comiences a contar tus exhalaciones. Si algún pensamiento algo te interrumpe y se te olvida por qué número vas, vuelves a comenzar desde uno. Así hasta llegar a diez. Si completas diez, vuelves a comenzar otro ciclo. Exhalas, y visualiza el número uno. Ponle color a ese número que visualizas. Exhalas, número dos. Y así hasta llegar a diez. No te frustras, no te estresas si tienes que comenzar el conteo indefinida vez. te acompaño en silencio. Ignora cualquier distracción. Ignora cualquier distracción. Si tienes los ojos abiertos, visualiza un punto fijo frente a ti. Si lo tienes cerrado, visualiza cada número que vas contando y que vas avanzando. último ciclo de conteo. y que vas más a veces cerrar a la y a partir de este instante quiero que hagas tu respiración muy alargada muy profunda y tan sutil como el viento acaricia las hojas de un árbol o de una flor alarga tu respiración como un ascensor que va piso a piso exhala y alarga esa exhalación profundo alargado y sutil son las tres características fundamentales de una respiración consciente quiero que esa respiración consciente no te haga crecer en caja toráxica tu pecho no se expande hazlo desde tu zona abdominal y ahora que tienes conciencia de tu respiración alargada profunda y sutil haz un ciclo más de contar diez exhalaciones gracias 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 Aplausos. Últimos segundos. Al finalizar tu conteo, quiero que dejes que tu respiración fluya naturalmente y que te quedes observándola. Si algún pensamiento interrumpe tu observación, al darte cuenta, lo ignoras y continúas en tu misión observar tu respiración hasta el más mínimo detalle. Y vamos a cerrar nuestra cápsula meditativa. Invocando el sagrado mantra OM, el sonido de la creación. Son los megahertz que generas al pronunciar este mantra. Superan ese ruido que hay en tu mente, ese ruido ansioso, ese trancón de pensamientos. Por eso es maravilloso cantar este mantra. Humedece tus labios. Traga saliva. Inhala. Me despido de ti, amorosa y bondadosamente. Namaste. Jerónimo. ije. Tanque. Sentado. Gracias.